Resident Evil es una serie que ya lleva entre nosotros un cuarto de siglo, y en ese tiempo nos ha ofrecido todo tipo de aventuras de acción y terror, que van desde las auténticas obras maestras del género, hasta experimentos más o menos fallidos que no terminaron de cuajar. Y aquí, familia de Vandal, hemos querido echar la vista hacia atrás y ofreceros nuestro propio top de la saga, ordenando sus diferentes títulos de peor a mejor, algo que nos ha costado mucho más de lo que en un principio podría parecer, dada la calidad que atesoran muchos de sus juegos y los diferentes enfoques que se le han dado a la serie con el paso de los años. Con propuestas muy distintas que van desde el terror más puro hasta la acción más desenfrenada, bienvenidos a un mundo apasionante, a una saga que ha hecho historia, al propio camino de Resident Evil. Y si estáis listos, vamos allá. Empezamos nuestro repaso por Resident Evil Revelations 2, un entretenido juego con el que Capcom se sumó a la moda de los títulos episodicos para ofrecernos poco a poco los diferentes capítulos de su historia antes de lanzar una versión completa con todos sus contenidos y un buen número de extras. Esta aventura contó con la peculiaridad de contar con dos parejas de personajes jugables, Claire Redfield y Moira Barton y Barry Barton y Natalia. Cada uno de estos héroes contaba con sus propias características jugables, haciendo una cooperación imprescindible. En líneas generales fue un título variado y entretenido que equilibraba muy bien las dosis de acción, los puzles y la exploración, aunque nunca llegaba a brillar demasiado en nada de lo que hacía. Controles de los personajes a veces muy limitados. Y sin embargo, y a pesar de todo, una compra recomendable para el fan de la saga, especialmente si tenemos a alguien con quien disfrutarlo. Resident Evil 0 se estrenó en Gamecube como uno de los grandes exclusivos de la consola, un proyecto que comenzó su desarrollo para Nintendo 64 y que finalmente acabó dando el salto a la consola de 128 bits de la compañía. Su premisa, desde luego, era muy prometedora, una precuela argumental de la entrega original en la que controlaríamos a dos personajes que debían colaborar para sobrevivir a todo tipo de horrores y resolver intrincados puzles. En cierto modo, se podría decir que tuvo la mala suerte de llegar en un momento en el que la fórmula clásica de la serie estaba ya algo agotada tras años sin apenas evolucionar y las pocas ideas que introdujo con el objetivo de innovar no terminaron de funcionar del todo bien. Un título de Resident Evil que se quedaría a las puertas de ser una buena obra. Resident Evil Revelations tuvo el mérito de ser el primer gran Resident Evil para una consola portátil, o al menos el primero en que consiguió ser trasladado a una máquina de estas características. En esta aventura nos tocaba acompañar a Jill Valentine en un viaje de pesadilla en el que debíamos investigar un gigantesco barco repleto de horripilantes criaturas. Entre sus principales características destaca el hecho de que le dio una estructura narrativa que emulaba una serie de televisión y que en cierto modo se recuperó una ambientación más terrorífica y opresiva. Pero ojo, los disparos y la acción seguían estando a la orden del día con secuencias muy intensas y espectaculares. A pesar de algunos niveles muy básicos, es un juego notable que supuso toda una experiencia en su plataforma digital. Más adelante saldría en las demás consolas. Llegamos sin duda al que es el título más polémico de toda la saga. Para la sexta entrega Capcom quiso darlo todo con un juego tremendamente ambicioso que contaba con cuatro campañas, diversos modos extra, multijugador cooperativo y un apartado audiovisual a la altura de lo que cabría esperar de cualquier superproducción. Si bien había unas campañas que estaban mejor que otras, por lo general era un juego muy variado que siempre buscaba ponernos en situaciones de todo tipo y que se disfrutaba especialmente en compañía de otro jugador. El problema, The Resident Evil solo le quedó el nombre al abrazar la acción de la forma más loca y desmedida hasta el punto de parecer una película de Hollywood con muy poca chicha argumental y nada de terror. Como aventura de acción cooperativa cumplió notablemente, pero como entrega de la saga no se puede decir lo mismo. Por suerte, tras él, Capcom se tomó un tiempo para replantearse la serie y nos dejó unos años después con uno de sus mejores títulos. Resident Evil 3 fue una entrega que sin ser de las mejores de la serie supo dejarnos huella por la intensa persecución a la que nos vimos sometidos por Nemesis, una incansable criatura que se encargó durante todo el juego de ponernos en tensión. Por ello, cuando se anunció su remake, todo fueron vítores de alegría, especialmente al tener en cuenta que este partiría de la excelente base jugable que tuvo Resident Evil 2 Remake. Lamentablemente, y a pesar de ser un título entretenidísimo y divertido, como remake nos supo a poco, ya que perdió muchas de las cosas que hicieron tan especial a la original. Nemesis se convirtió en un monstruo desaprovechadísimo, consecuencias muy espectaculares, pero en la que apenas teníamos algo que hacer más allá de correr mientras todo explotaba por el camino. Niveles básicos, un modo online que podía haber dado mucho más de sí, y lo repetimos, es entretenido, divertido y espectacular, pero también una oportunidad perdida de haber hecho algo más grande y ambicioso. Tras el éxito de Resident Evil 4, Capcom tuvo claro que ese era el camino a seguir, lo que se tradujo en una quinta entrega que partía de su misma base jugable, pero que aportaba la posibilidad de jugar en cooperativo acompañados por un segundo jugador. Si bien a nivel audiovisual fue un título increíble en el momento de su lanzamiento, este se quedó lejos de alcanzar la grandeza de su cuarta parte con una ambientación en África mucho menos atractiva y con multitud de escenarios abiertos a plena luz del día. El diseño de niveles estaba menos inspirado, reciclando constantemente muchas de las situaciones que ya vivimos en su predecesor. Imposibilidad de apuntar y movernos al mismo tiempo. Pese a todo, uno de los títulos con nivel argumental más memorables y trabajados de la serie. Como dijimos al hablar de su remake, Resident Evil 3 Nemesis es un juego muy recordado dentro de la saga, por la incesante y agobiante persecución a la que nos vimos sometidos por Nemesis, uno de los monstruos más carismáticos y emblemáticos de toda la serie, capaz de aguantar por sí solo el peso de la aventura, con su mera presencia y las decisiones que teníamos que tomar cada vez que nos topábamos con él mientras buscábamos la forma de escapar del Raccoon City. Eso sí, distaba de ser un título perfecto, ya que la exploración perdió muchísimo peso en favor de un diseño de niveles mucho más lineal, pasillero y encorsetado desde la primera acción sobre el resto de elementos, quitándole protagonismo a unos puzles que se quedaron en algo simplemente anecdóticos. Resident Evil Village es una entrega muy particular dentro de la saga, ya que busca ser una especie de híbrido entre el 4 y el 7 para ofrecernos una aventura muy variada y repleta de sorpresas, en la que siempre está proponiéndonos nuevos retos y desafíos que van desde el terror más clásico hasta la acción más loca y desenfrenada en un siniestro pueblo de montaña, un título que nunca se queda quieto y que siempre hace sus mejores esfuerzos para que el jugador no se aburra y tenga una experiencia memorable, dejándonos por el camino algunos momentos más espectaculares e intensos de la serie. Sin embargo, no se libra de algunos errores que le impiden llegar más lejos, como un diseño de niveles mejorable que deja la exploración en un segundísimo plano, sea de un modo u otro un buen juego más que disfrutable. Puede que haya entregas mejores, pero la original, la que empezó todo en 1996 en las consolas de 32 bits, sigue teniendo un encanto único que muy pocos capítulos de la serie han sabido replicar. Una aventura sorprendente para su época, muy completa y en la que cada paso suponía un nuevo descubrimiento, un nuevo misterio que resolver o una nueva temible criatura a la que abatir. La esencia más pura de la saga se encuentra aquí, una mansión perdida en mitad de la nada, multitud de puzles, escasez de munición que hacía que Calabala contase, un diseño de niveles realmente bueno, una ambientación terrorífica, monstruos clásicos, retorcidos experimentos en laboratorios ocultos y dos personajes jugables con ciertas diferencias en sus campañas. Sin duda, todo un mito y un icono de los videojuegos, que marcó el camino a seguir para muchos desarrolladores. El comienzo de un exitoso camino. Resulta difícil pensar en un remake mejor que el de Resident Evil 2, pues Capcom no se limitó solo a coger el original y darle un nuevo aspecto gráfico, ya que la evidente mejora técnica vino acompañada por una jugabilidad completamente renovada acorde a los tiempos actuales mientras mantenía la misma historia, los personajes y las localizaciones que todos conocemos. Además, se aprovechó la ocasión para variar el recorrido e introducir todo tipo de novedades y secciones inéditas, consiguiendo la fusión perfecta entre nuevo y viejo, para que los fans del original también pudiesen disfrutar de una experiencia fresca que los siguiese aterrorizando. Hay pequeños defectos para uno de los mejores survival horror que hemos visto y jugado nunca, un ejemplo magistral de cómo debe hacerse un remake de todo un clásico. Puede que esta entrega no recibiese toda la atención que merecía cuando se lanzó originalmente en Dreamcast, una consola que lamentablemente no disfrutó de una gran acogida a nivel comercial, a pesar de la ingente cantidad de joyas que nos dejó en su corto periodo de vida. Pero sí que podemos asegurar que se trata de una de las mejores y más impactantes entregas de toda la saga, y para muchos, el auténtico Resident Evil 3. De entrada cabe destacar que se lanzó con apenas unos meses de diferencia del capítulo de Jiri Nemesis, suponiendo un salto técnico y gráfico apabullante que a muchos nos voló la cabeza por completo, abandonando finalmente los escenarios pre-renderizados y mostrando unos modelados de criaturas y personajes simplemente espectaculares, que dejaban a la altura del betún a cualquier otra cosa que habíamos visto previamente en la serie. Un buen título sin duda. En esta entrega, Capcom escuchó por fin a aquellos jugadores que pedían una vuelta a los orígenes, un regreso a la vertiente más terrorífica de la serie y menos peliculera. Y eso fue justo lo que nos dieron con Resident Evil 7, el juego que no solo devolvió a la saga el buen camino, sino a la propia Capcom, compañía que desde entonces no paraba de lanzar un juegazo tras otro. Si bien esta vez se apostó por una vista en primera persona, la estructura del juego era heredera directa de los primeros títulos de la serie, con una siniestra mansión repleta de monstruosas criaturas que tendríamos que explorar resolviendo puzles, encontrando llaves y buscando la manera de avanzar mientras la inquietante familia Baker nos intentaba dar caza con sus retorcidos juegos. Una auténtica maravilla a la que solamente se le pueden achacar, como a muchas otras entregas, una recta final algo más insípida y menos inspirada, pero no por ello mala. Y por si no fuese suficiente, podía jugarse de principio a fin en realidad virtual con PSVR, para hacer que la experiencia fuese más aterradora e inmersiva si cabe. Digno de este top. Hablar de Resident Evil 4 no es hablar de un juego cualquiera. No en vano, estamos hablando de una obra que revolucionó por completo el ocio electrónico, y del que muchos siguen bebiendo a día de hoy, gracias a esa cámara al hombro en tercera persona por la que tanto se caracterizó. Una perspectiva y un sistema de control que han replicado infinidad de títulos a posteriori. Pero más allá de lo revolucionario que resultó, el título también nos dejó para el recuerdo una sobresaliente aventura de acción, donde el terror quedó bastante diluido, pero que era capaz de mantenernos siempre en tensión con su frenético y variadísimo desarrollo, repleto de multitud de situaciones e ideas que raramente se repetían mientras intentábamos sobrevivir y proteger a Ashley, la hija del presidente. También ahora sumadle buenos extras, multitud de secretos y un apartado audiovisual y artístico que sigue manteniendo el tipo 15 años después, y entenderéis fácilmente el motivo por el que lo hemos puesto el tercer puesto de este ranking. Ha salido para diversas plataformas, ha tenido sus remasterizaciones y sigue enamorándonos de cualquier forma. Resident Evil 2 no solo fue una de las mejores secuelas que ha más realizadas, sino también uno de los mejores survival horror que se han hecho nunca. Partiendo de la base y la fórmula jugable de la primera entrega, Hideki Kamiya y su equipo amplió su escala y ambición hasta niveles insospechados para ofrecernos una tensa aventura repleta de monstruos, puzles, llaves, secretos, extras y momentos memorables. La comisaría donde se desarrolla su primera mitad es uno de los mejores y más míticos niveles que se han diseñado nunca para un videojuego. Su campaña dividida en dos personajes y dos escenarios distintos nos invitaba a darle como mínimo cuatro vueltas para verlo todo. Y eso sin contar los modos secretos adicionales, y su apartado audiovisual nos dejó totalmente alucinados. Si el primer Resident Evil puso las bases, su segunda entrega las perfeccionó y las llevó más allá de lo que nadie había imaginado, terminando así de consolidar y popularizar tanto la serie como el género. Bienvenidos a lo más puro de la saga. Si os somos sinceros, no nos ha resultado nada fácil quedarnos con un solo juego para coronar nuestra lista, pero al vernos en la obligación de elegir, si tuviésemos que destacar uno sería Resident Evil Remake, un título que podríamos describir como el perfecto. Estrenado originalmente como un juego exclusivo de GameCube, este remake nos permitió volver a disfrutar de su misma historia y escenarios con auténticos graficazos. Eso sí, no se conformó solo con ello, ya que también amplió la trama principal con secciones completamente nuevas que difícilmente podían resultar más atractivas y terroríficas. Se añadieron nuevos enemigos y se incluyeron nuevas mecánicas que añadían más emoción y tensión a la partida, consiguiendo que nunca nos sintiésemos realmente a salvo, a excepción de las habitaciones seguras. Además, se aprovechó la ocasión para sumar infinidad de nuevos y sorprendentes modos. Con la mítica mansión Spencer, sus inolvidables jefes y puldes, sus dos campañas según el personaje seleccionado, y lo desafiante que resultaba en todo momento la escasez de munición y recursos que teníamos, los pocos huecos de nuestro inventario y lo vulnerables que resultaban los personajes. Tras todo esto, probablemente coincidiréis con nosotros en que es este el mejor juego que define y ejecuta lo que significa ser un Grand Resident Evil. Esto ha sido todo en este Topic Ranking de esta memorable saga. Por supuesto, para gustos los colores. Habrá opiniones de todo tipo, pero lo que sí sabemos es que el amor que tenemos por esta saga nunca acabará, que seguiremos acompañando a Resident Evil en un camino que ya ha hecho historia.